El gusto por la fe vivirá, por la fe es que vivo, el gusto por la fe vivirá, por la fe es que vivo, el gusto por la fe vivirá, por la fe, por la fe en aquel que al nacer dividió la historia, poniendo el tiempo en pausa, muriendo sin una aparente causa, reconciliando consigo todas las cosas, cuán hermosa esa gracia que nos hace parte de su victoria. Bendice alma mía Jehová y no salga de mi memoria ninguno de sus beneficios, en especial aquel sacrificio que siendo yo el que lo merecía, fue Él tomando mi lugar y junto con Él dando mi vida. Cuán hermoso Salvador, cuán hermoso Mesías que me rescató, no estaba moribundo, ya yo he día, estaba muerto y de mí nada, absolutamente nada salía. Pero bendito aquel día que siendo de día se oscureció, bendito Mesías que siendo Dios no tomó el cel igual a Dios como cosa a la que aferrarse y embudeció, bendito Mesías, bendito Mesías, bendito aquel tercer día, bendita aquella tumba que permanece vacía y abierta, bendito Rey de reyes y Señor de señores que aún permanece en nuestras puertas, diciéndonos Iglesia despierta, despierta, despierta. Entre lo que somos y lo que quieres que seamos Señor, por favor achica la brecha, para poder caminar recto por el camino angosto, no desmayar en la carrera y entrar con acciones de gracia por la puerta estrecha. Llena nuestras lámparas si es que están escasas de aceite y usa nuestro dolor para tu gloria, haz lo que sea necesario Señor para que tú seas la única razón de nuestro deleite. El justo por la fe vivirá, esa es la buena noticia, el justo por la fe vivirá, no es que seamos justos, el justo por la fe vivirá, es que el justo tomó nuestro lugar y nos heredó su justicia. Para Él sea la gloria, por siempre y siempre. Amén. Amén.